Muy buenas noches a todos, bienvenidos a IO Lounge, una de las mejores salas de fiesta de esta isla. Hoy tenemos un motivo común todo si es conocer a las 20 mujeres más guapas de nuestras islas. 20 candidatas para Miss Baleares 2011. Yo os voy a dejar con estas chicas guapísimas y yo creo que lo mejor es que las veamos. Recibirlas por favor con un fuerte aplauso porque son muy jovencitas, están muy nerviosas y os quieren dar lo mejor. Adelante a las 20 candidatas para Miss Baleares 2011. Desde 1932, relojería Miró Fernando. El pasado 21 de junio se presentó en IO Lounge a las 20 candidatas a Miss Baleares 2011 que competirán por la corona que les dará derecho a participar en Miss España 2012. ¡Gracias! 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 Las candidatas lucieron trajes de cóctel de la boutique Ella de Inca y bikinis de Cristel Mare, con complementos de perlas orquídeas. ¡Gracias! 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 El certamen se celebrará el próximo 6 de agosto en Festival Park, donde conoceremos a la mujer que representará a nuestra comunidad autónoma. Y como ya es habitual en la presentadora, Virginia Ketklass vistió una de las originales propuestas de Kat. Ya lo sabéis, nos vemos el 6 de agosto en Festival Park. Muy buenas noches y gracias por estar aquí. ¡Gracias!